Entrando en la recta final de 100% Grupero, mi gente, vamos a ver este musical de Carro Show Internacional. Carro Show, estos señorones, grandes amigos, exitosos, que tuvieron una gira por Europa, ni más ni menos, así que bueno. Internacionales, solo ellos. Vamos a ver este musical que se llama Se Baila Así, y regresamos a 100% Grupero, no le cambien. A esta cumia sí me gusta a mí, porque tiene un movimiento que, porque tiene un movimiento que se baila así como yo. Mírame, muévete, para allá, para acá. A esta cumia sí me gusta a mí, a esta cumia sí me gusta a mí, porque tiene un movimiento que, porque tiene un movimiento que, Se baila así, como yo, mírame, muévete, para allá, para acá. Bienvenidos a Bordón. Oye, qué sabor. Ay, cómo sonan los tambores, así son de alegres mis amores. Oye, cómo suena ese rival, así se usa el carnaval. Ay, cómo sonan los tambores, así son de alegres mis amores. Oye, cómo suena ese timbal, así se usa el carnaval. A esta cumbia sí me gusta a mí, a esta cumbia sí me gusta a mí, porque tiene un movimiento que, porque tiene un movimiento que se baila así, como yo, mírame, muévete, para allá, para acá. Venga para América Latina. Ay, cómo sonan los tambores, así son de alegres mis amores. Oye, cómo suena ese timbal, así se usa el carnaval. Ay, cómo sonan los tambores, así son de alegres mis amores. Oye, cómo suena ese timbal, así se usa el carnaval. Oye, cómo suena ese timbal. Ay, cómo suena ese timbal. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué buen ritmo de estos señorones de Internacional Carro Show! Que déjenme platicarles que están de manteles largos porque están de aniversario. Bueno, todos nosotros sabemos que tienen una larga trayectoria, una larga carrera, grandes, grandes éxitos. Pero algo que, bueno, a mí me encanta y que por eso son grandes, que siempre son sencillos, siempre son humildes. Le dan tiempo a sus fans en cada una de sus presentaciones. Y siempre que les digo, oigan chicos, me acompañan al 100% Grupero, no termino yo de decir la frase cuando tienen el sí en la boca. Entonces, de verdad, señores, muchas gracias. También ya dándole oportunidad a nuevas generaciones, ya están sus hijos con ellos. Le están abriendo la puerta también a jóvenes talentos para dar paso a nuevas generaciones de talentosos músicos. Así que de verdad, muchas, muchas gracias a Internacional Carro Show por estar hoy en 100% Grupero en esta sección que se llama El Musical. Ojalá que lo estén disfrutando tanto como nosotros, que también, bueno, más adelante me tienen que platicar cómo les fue en su gira por Europa, por Inglaterra, que les fue espectacularmente bien. Ya están preparando otra. Así que, bueno, estos señores siempre están trabajando muchísimo. Muchas, muchas gracias por darles el tiempo de venir aquí a 100% Grupero. ¡Gracias! 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 No me informe, te volveré a ver Tu risa de línea creo escuchar Diciéndome ahí no puedes mirar Tu sueño es tu pelo y tu timidez Lo descubrí por primera vez Eres mi amor de estudiante Cálido, obeso, fiel e inocente Eres mi amor de estudiante Cálido, obeso, fiel e inocente Eres mi amor de estudiante Cálido, obeso, fiel e inocente Eres mi amor de estudiante Cálido, obeso, fiel e inocente Cálido, obeso, fiel e inocente Cerrando con brocha de oro Este programa de 100% Agruparon mi gente linda Acá Rojo, besos muchachos